hola qué tal estás bienvenido bienvenida de nuevo a este programa de medicina tradicional china te voy a dar unos puntitos exactamente tres puntos para cuando tengas un dolor de espalda así que vamos a ver qué es lo que se puede hacer vamos a empezar primeramente con el punto 8 de hígado 8 de hígado 8 de hígado que lo vamos a trabajar en tonificación el 8 de hígado es el punto agua de hígado el hígado es el que rige la musculatura músculos tendones por lo tanto que si hay una contractura es como si la madera estuviese seca imagínate un árbol que está seco está rígido está tenso está verdad hay que volverlo más sensible lo que queremos hacer con esa musculatura no más sensible sino más más suave más blando verdad por lo tanto que hacemos echarle agua no y eso lo que vamos a hacer vamos a llevar agua cualidad agua a el hígado por lo que es lo mismo la musculatura vamos a ablandar a suavizar esa musculatura y para eso tenemos el 8 de hígado y por eso lo tonificamos para llevar esa agua aquí voy a ponerte la foto del 8 de hígado para que lo veas perfectamente donde está localizado el hígado al ser in va a estar en la parte in del cuerpo exactamente ahí en la parte interna de la pierna ahí lo que vas a hacer es presionar el punto para ejercer un estímulo y girar en sentido horario para tonificar esa agua lo hacemos bilateralmente en los dos lados y lo que vamos a hacer es pasar al siguiente punto el tiempo como siempre si ya me conocéis más o menos durante un minuto descanso 10 segundos vuelvo a repetirlo dos o tres veces más siguiente punto es el 34 de versículo biliar ya leen chuan 34 de versículo biliar que es el punto maestro es el punto maestro de los músculos y los tendones cualquier problema que tengas a ese nivel músculo tendón puedes utilizar este punto el 34 de versículo biliar lo vamos a trabajar en dispersión en dispersión 34 de versículo biliar está situado en la parte ántero por delante ántero inferior respecto a la cabeza del peroné en ese huesecito que sale en la parte externa de la pantorrilla te vas un poquito hacia adelante y abajo y ahí tienes ese 34 de versículo biliar aprietas y giras en sentido antihorario a un lado y al otro todos son bilaterales y por último tenemos el 40 de vejiga wey son carga central 40 de vejiga también lo vamos a trabajar en dispersión fíjate que el 40 de vejiga es el punto maestro de la zona lumbar pero que a partir de ahí vamos a poder desobstruir todo ese canal energético todo ese si hay algún acúmulo de energía tensión bloqueo a través del 40 de vejiga porque la vejiga recorre prácticamente toda la espalda aquí lo tienes también está localizado en el hueco poplíteo es decir detrás de la rodilla justo justo en el centro aprietas no hagas mucha fuerza porque es una zona sensible aprietas y giras en sentido antihorario en un lado y en el otro ya tienes un tratamiento para poder realizar en un dolor de espalda quiero mostrarte mi página web que tiene este nombre moisés garcía blasco puntocom en ella podrás acceder a través de inicio un poquito quién soy yo qué es lo que hago y al final tendrás un formulario de contacto por si quieres contactarme en la pestaña libros puedes encontrar mis últimos libros en formato papel los tienes aquí todos con enlaces directamente a amazon y a continuación libros recomendados de medicina china de otros autores que te pueden interesar en la pestaña cursos podrás encontrar varios cursos que puedes realizar ahí tendrás toda la información tanto el precio como todo el contenido que necesites y en la pestaña tienda podrás encontrar los mismos libros pero en formato pdf